Buenas tardes, yo soy la doctora Marilis Pérez de Jesús, reumatóloga y editora de la revista impresa Artritis y Reumatología. En Artritis y Reumatología hemos decidido abrir este espacio especial para todos ustedes con el fin de resolver las dudas que hay sobre condiciones reumáticas y padecimientos reumáticos, pero este programa va dirigido pues a los pacientes, a los familiares de los pacientes y al público en general. Hoy vamos a estar hablando sobre, o yo le voy a estar hablando sobre la osteoporosis y datos relevantes sobre lo que es esta condición y cómo los pacientes pueden ayudar a manejar esta condición. Vamos a hablar de tratamiento, de qué es la condición, de cómo debemos enfrentar la condición y de cómo nuestra calidad de vida puede mejorar de acuerdo a lo que nosotros hagamos con nuestro bienestar. La osteoporosis es una condición donde la masa del hueso, la densidad del hueso se va perdiendo. Normalmente nuestros huesos se mantienen porque hay un balance entre lo que es la producción de masa ósea y la destrucción de masa ósea. Vamos a tener un balance entre ambas y vamos a ver cómo esto es un hueso normal. Ya esto es un hueso con osteoporosis donde vemos que se van poniendo finas esas trabéculas o esas paredes y eso ocurre porque entonces vamos a tener más destrucción que formación de hueso. Usualmente esto ya después de los 35 años de edad todos vamos a perder masa ósea, mucho más común va a ser en féminas que en varones y ya después de los 50 años mucho más común en las mujeres porque perderemos el beneficio de los estrógenos y llegamos a este tipo de hueso. Es un hueso quebradizo, frágil, poroso y entonces los varones es mucho más común después de los 70 años de edad. Realmente pues sabemos que los estrógenos juegan un rol bien importante de protección en nosotras las féminas y es parte bien importante del historial sobre todo de estas pacientes que le hacen histerectomía, que le quitan también los ovarios, ver si esta paciente recibió o no recibió terapia de reemplazo hormonal porque aunque hay muchos temores y hay muchas ideas de que no se deben utilizar, realmente si es a edad de jóvenes las pacientes pueden experimentar beneficios con el uso de esta terapia. Una de cada dos mujeres después de los 50 años va a sufrir de osteoporosis. Es más común en mujeres luego de los 50, varones luego de los 70 años hay 4.5 millones de mujeres con osteoporosis y .8 millones de hombres con osteoporosis. Pero tenemos el concepto de lo que es la osteopenia. Osteopenia es el preámbulo de la osteoporosis. Es lo que ocurre antes de que el hueso se ponga totalmente frágil como el que vimos. Y el paciente con osteopenia si no recibe tratamiento se va a desarrollar osteoporosis y tiene mayor aumento de riesgo de fracturas. Tenemos que existen 23 millones de mujeres con osteopenia y 11 millones de varones con osteopenia. Si toda esa población se queda sin tratamiento va entonces a entrar a las cifras de osteoporosis. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la importancia de si tengo una osteoporosis? Cuando el hueso está frágil, está osteoporótico, tenemos un mayor riesgo de sufrir fracturas, lo que nosotros llamamos fracturas espontáneas, fracturas sin darse un golpe. Está la señora mayor que se dobló a recoger del piso una bolsa plástica llena de compra, se puede fracturar. Está la señora que fue a mover un tiesto y se puede fracturar. O sea, que eso es una fractura espontánea, que no tiene que tener un golpe o un trauma mayor para fracturarte. En osteopenia, que es el preámbulo, como yo se lo explico a los pacientes, en osteopenia lo que tenemos es que el hueso está frágil y con un trauma mínimo se puede fracturar. Se pueden fracturar las muñecas cuando caemos y ponemos la mano para protegernos, se puede fracturar la cadera y se pueden fracturar vértebras. Cuando fracturamos vértebras, bueno, las tres son un problema bien serio. El problema cuando fracturamos vértebras es que esa vértebra, ahí no se puede hacer nada, es esperar que esa vértebra segue. Hay tratamientos ahora alternativos, pero aún así sigue siendo muy doloroso. Cuando fracturamos cadera y muñecas, pues, usualmente cadera terminamos con cirugía y en muñecas, pues, terminamos con periodos de inmovilización. Así que la importancia de esto no es meramente que el hueso está frágil, es que tenemos fracturas y esto nos lleva a otras comorbilidades, a otras complicaciones. Ahora bien, ese paciente que se fracturó, ¿qué va a ocurrir con él después? Se dice, o hay estudios que dicen que luego de 10 años de una primera fractura aumenta la mortalidad del paciente, la calidad de vida del paciente va a estar totalmente comprometida porque entonces ese paciente va a tener temor de caminar porque se cae. Entonces comienzan a inmovilizarse, a estar menos activos y eso, pues, trae complicaciones mayores. Bien importante yo recalcarles que la osteoporosis es una enfermedad silente, por eso es que hay que detectarla porque la osteoporosis, a menos que no haya una fractura, no vamos a tener síntomas. Quizás sí ya cuando es una osteoporosis bien avanzada, las personas pueden notar, pues, que la ropa ya le queda un poco grande. Pueden notar la joroba en el área torácica de la espalda, que eso es lo que queremos evitar porque ya eso quiere decir que ha habido múltiples fracturas. Y entonces, pues, la ropa le queda un poco grande porque el tamaño de las vértebras disminuye y al echarnos hacia adelante, pues, es como si nos estuviésemos empujiendo. Así es que es bien importante que nosotros tenemos que buscar el diagnóstico. El diagnóstico no se presenta y cuando se presenta así de manera obvia es porque tenemos fracturas. Así es que es una condición silenciosa. Mucha gente dice, ah, me duele porque tengo osteoporosis. No. Duele cuando hay fracturas. Si duele antes, pues, puede ser por las mismas deformaciones en la columna que hace que los músculos, pues, estén en una postura particular y tengan una cierta tensión y, pues, los músculos se contraen, crean espasmos, etcétera. Pero realmente es lo que nosotros llamamos una condición silente. Entonces, ¿a quiénes debemos evaluar? Pues, ¿a quiénes debemos evaluar? Aquellos que están en más alto riesgo. ¿Y cuáles son los que están más alto riesgo? Dije que mujeres menopáusicas después de los 50 años de edad y en varones después de los 70 años es cuando es más común. Pero, pero, si usted es un fumador y ha sido un fumador por mucho tiempo, es un paciente que tenemos que buscar osteoporosis. Tenemos que buscar ese diagnóstico para evitar las fracturas que es nuestra meta. Y menciono fumar y no dejo de recalcarle que ya hemos hablado en otros programas anteriores. Este, el cigarrillo, el consumo de cigarrillo, pues, para las enfermedades reumáticas es malo para prácticamente todas. O sea, deteriora la calidad de ese hueso. Pacientes que consumen exceso de alcohol también son pacientes que están más alto riesgo para osteoporosis. Pacientes que reciben algún tipo de tratamiento para cáncer de seno, para cáncer de próstata. Son pacientes que también vamos a buscar cómo está la densidad de ese hueso. Les mencioné, pues, que la calidad de vida del paciente se compromete, que la capacidad funcional de ese paciente va a estar bien reingenuida y bien afectada y que aumenta la mortalidad a 10 años en pacientes que han tenido fracturas, por ejemplo, de cadera. ¿Por qué? Porque el paciente coge el temor de caminarse, así es que va a estar más inactivo. Al estar tanto tiempo en la cama, pues, ya comenzamos con las complicaciones de atrofia de los músculos. En algunos casos comienzan que quieren comer hasta acostados, no se tienen, no lo sienta, el familiar no lo sienta por temor a que se vuelva a fracturar. Si tienen fracturas de vértebra, son sumamente dolorosas, así es que es muy difícil mover a ese paciente y ahí, pues, también podemos entrar en problemas de neumonía por aspiración, etcétera, y otro tipo de complicaciones. Así es que la meta del tratamiento de osteoporosis, número uno, nosotros queremos identificar quién es el paciente que tiene osteoporosis. Y número dos, evitar esa primera fractura. Esa es nuestra meta como médicos, es evitar eso. Lo otro, es identificar al paciente que tiene osteopenia, porque si no lo tratamos, se nos va a convertir en un paciente en el futuro con osteoporosis. ¿Qué síntomas da? Les mencioné, la osteoporosis no da síntomas, es una enfermedad silenciosa. Ahora bien, ¿cómo la diagnosticamos? Como siempre les digo, los que han escuchado el programa o han visto el programa anteriormente, lo número uno es que tenemos que hacer un estudio de una medida de densitometría ósea. Este es un estudio sumamente sencillo, la exposición a radiación es mínima. Para algunos pacientes suele ser un poquito incómoda los cambios en posición que le damos y cómo sostenemos la pierna en una posición en particular. Pero en términos generales, es bien sencillo el estudio. No duele, y les mencioné, que es lo que más muchas veces nos preocupa, casi no hay exposición a la radiación. ¿Dónde medimos esa densidad ósea? ¿Cómo sabemos si ese hueso tiene o no? Lo vamos a medir en las caderas, lo vamos a medir en la columna, y lo vamos a medir en el área de la muñeca, que son las áreas de riesgo de fractura. Y ese numerito que nos da es el reflejo de cómo está todo el hueso. Si el paciente tiene un reemplazo de cadera, pues obviamente no lo hacemos en esa cadera, lo hacemos en la contralateral. Si el paciente tiene cambios degenerativos, hay que ser muy cauteloso en cómo se interpreta el estudio, pero ya esto queda en manos del radiólogo y del clínico. Porque pues si tenemos espuelones, pues va a haber una falsa percepción de que ese hueso está bien sólido, cuando realmente ese hueso tiene esos espuelones y tiene una mala calidad, se va a fracturar igual. Entonces una vez hacemos ese estudio de osteoporosis, si es la primera vez que ese paciente nunca ha estado en tratamiento, le medimos lo que se llama un FRAX SCORE, que es el riesgo de fractura que tiene ese paciente, y nos va a dar el riesgo de fractura de cadera, y el riesgo de fractura en términos generales en los próximos 10 años. O sea que tenemos que hacer historial, tenemos que hacer examen físico, luego vamos a evaluación con el estudio, y luego calculamos cuál es el riesgo de fractura de ese paciente. Cuando hacemos historiales, bien importante que usted le lleve al médico todos los medicamentos que está utilizando, pues porque muchos de los medicamentos pueden afectar o deteriorar la masa ósea, como son los anticoagulantes, como lo son exceso de hormona tiroidea, mencioné las terapias anti cáncer, menciono los medicamentos corticoesteroides, ya sea orales o que los utilice con cierta frecuencia vía intravenosa para asma, los inhaladores de esteroides, o sea hay una serie de medicamentos que también nos pueden poner a riesgo de desarrollar osteoporosis, así es que tenemos que tener varias cosas en cuenta. Yo les mencioné que cuando hablamos de osteoporosis, hablamos de que la destrucción de hueso es mayor que la formación o la regeneración de hueso, por eso es que el hueso se pone frágil, tenemos como que mucha mucha pérdida, pero no estamos depositando nada ahí. Así es que los medicamentos, hay una gama de tratamientos, los medicamentos van a ir dirigidos a tratar de manejar el causal de ese problema óseo o de esas fragilidades óseas que tenemos. Y pues tenemos los bifosfonatos que son viejísimos, hay varias alternativas en el mercado, se pueden utilizar vía oral, se pueden utilizar por vía inyectable, tenemos también hormonas, reemplazos, distintos tipos de reemplazos de hormonas que también nos van a ayudar, está la calcitonina, están también los REM, que son los bloqueadores, los moduladores de los receptores de estrógeno, tenemos agentes anabólicos, tenemos teriparatides, tenemos calcitonina, tenemos distintas alternativas que van a ser individuales para cada paciente, algunos son subcutáneos, otros se inyectan intravenosa, y otros mencionan que son por vía oral. Pero ese tratamiento lo va a decidir el médico, claro, está junto con usted cuando evalúe su densitometría ósea, o sea, no todos los medicamentos son para cualquier tipo de paciente. Sin embargo, si yo siempre les recalco que la meta, por lo menos mía personal, y yo entiendo la de casi todos los reumatólogos y los médicos que tratamos de osteoporosis, yo siempre les digo al paciente que lo importante es evitar esa primera fractura. Y lo otro que les digo es que los primeros dos años, porque esperamos dos años de tratamiento para repetir la densidad ósea, que los primeros dos años, pues mi meta es que esa densidad, si no mejoran los números, se queden igual. Porque si yo no tengo un deterioro o una disminución en la masa ósea en dos años, por lo menos logre detener, de cierta manera, el proceso. Y luego, pues vamos a tratar de que esos números reviertan un poco y que esa masa ósea mejore. O sea que si a usted le dan un tratamiento y a los dos años esa masa ósea está igual, no perdido nada, pues vamos en buen camino. Y ahí podemos decidir si le dejamos el mismo tratamiento o si le cambiamos el tratamiento. ¿Qué ocurre cuando el paciente tiene una densidad ósea que no tiene unos números que lucan tan mal, pero tiene una fractura? Pues ahí ya el manejo cambia totalmente porque si ya ese paciente tuvo una fractura por osteoporosis, aunque los números no lucan tan bajo, quiere decir que sí, ya hay una pérdida de masa ósea y tenemos que proteger a ese paciente. Lo otro es, ¿qué ocurre si yo tengo unos números que están ahí en el borde, pero mi mamá tuvo fractura de cadera? Pues ahí yo siempre les digo, mamá le añade un factor de riesgo a usted. Así es que si mamá tuvo fractura de cadera, con usted tenemos que ser más cautelosos porque si su hueso está frágil, usted va a fracturar. Tengo una pregunta, no la tengo muy clara aquí, los bifosfonatos inhiben la destrucción y la formación, así que ¿qué tomar? El bifosfonato, luego de cinco años de utilización del medicamento, hay que cambiarlo, y quizás a esto es que se refiere, iba a tocar este tema más adelantito, pero vamos a adelantarlo ahora. El bifosfonato lo podemos utilizar por cinco años. A los cinco años, ya no lo debemos utilizar porque se encontró que la calidad del hueso, luego de cinco años, de ese hueso que se forma, no es buena. Tenemos un aumento en la densidad ósea, pero ese hueso es malo y se puede fracturar. Así que entonces, cuando terminamos con el bifosfonato, ¿a qué podemos acudir? Podemos acudir a un teriparatide, a un denosumab, o sea, a medicamentos de la nueva generación que también les va a ayudar y que va a ayudar a que ese hueso forme, se forme hueso nuevo, el hueso bueno. Otro arrago importante, y voy a hablar de los bifosfonatos en este momento, ya que cero la pregunta, bien importante es que se asocia a necrosis de la mandíbula y mucha gente le cogió temor a utilizar los bifosfonatos por el problema que causaba de necrosis, que es destrucción o muerte de hueso a nivel de la mandíbula. Y cuando salieron todos estos reportajes, la gente se asustaba normalmente que no querían utilizar el medicamento. Pues esto ocurre, sí ocurre con todos los bifosfonatos y ocurre mayormente entre más tiempo de exposición y en pacientes que ya han tenido quimioterapia o han recibido algún tipo de radioterapia para manejo de alguna malignidad. Yo siempre les recalco al paciente que si vamos a usar el bifosfonato oral, vamos a utilizarlo y si vamos a ir al dentista, yo se lo suspendo. Particularmente si va a haber algún proceso quirúrgico oral. Si va a haber alguna intervención por parte del dentista, yo les quito el bifosfonato. Si vamos a utilizar bifosfonato inyectable de los que duran un año o que se administran una vez al año, yo usualmente pues les pido que vayan al dentista antes de darle el tratamiento y así pues quizás nos sentimos un poco más seguro. Otra de las preguntas es si no habría fractura después de tomar los medicamentos. La idea del medicamento precisamente, recuerden que la meta que les dije inicialmente es evitar esa primera fractura. Así es que porque es la que nos va a llevar una vez hay una fractura, hay mayor riesgo de fracturarse en otras áreas. y se supone que lo que pretendemos con el medicamento es solidificar ese hueso a tal punto que ese hueso no se fracture de manera espontánea. Así es que si no tendríamos fractura después de tomar los medicamentos, se supone que no. pero yo tengo pacientes que están muy mal sus densitometrías o sea sus números están muy alterados y esos pacientes pueden recibir su tratamiento y yo veo que los números mejoran y esa densidad del hueso ese grado de solidez del hueso mejora pero aún así están dentro del rango de osteoporosis o sea que hay que seguir el tratamiento otra pregunta que me dicen los pacientes o sea ¿cuánto tiempo voy a usar el tratamiento? pues por ejemplo el teriparatide se utiliza dos años 24 meses ese es inyectable ese lo tendemos a usar más en pacientes que ya han fracturado que están bien deteriorados pero luego del teriparatide por ejemplo ese paciente puede mejorar pero no lo suficiente para salir del rango de osteoporosis por lo tanto hay que continuar otra terapia alternativa de las que hay y osteoporosis es una de las áreas que ahora mismo hay mucha investigación y hay muchos productos nuevos o sea tenemos productos nuevos y tenemos productos bajo investigación que van a estar también disponibles así es que pero si la pregunta es si seguimos en tratamiento si hacia eso va sí tenemos que seguir en tratamiento si fracturamos y quizás alguien dice ya fracturé ya para qué me voy a tomar el medicamento pues sí debemos consumir el medicamento y es importante porque lo que queremos evitar son más fracturas que nos comprometan su calidad de vida aparte de los medicamentos que no voy a entrar en uno a uno que otras cosas podemos hacer osteoporosis es una de las condiciones donde el paciente se puede ayudar muchísimo para evitar pues complicaciones para tratar evitar fracturas y muchas veces parecen cosas bien tontas pero son cosas que le van a ayudar número uno una alimentación sana es al mencionado para todos los tipos de condiciones reumáticas número dos la suplementación de calcio y vitamina B las recomendaciones actuales de calcio son 1200 miligramos de vitamina D por lo menos 1000 unidades internacionales diarias muchos pacientes me dicen ah pero yo no me tomo el calcio la vitamina D porque el calcio tiene vitamina D bien importante y hay que ser bien cautelosos tienen que revisar cuál es la dosis de vitamina D que tiene su suplemento de calcio porque lo que yo viste en la mayoría de los casos es que la gente se quedan cortas en la dosis de vitamina D que necesitan otro dato bien importante es yo personalmente le mido los niveles de vitamina D a todos mis pacientes porque sorpresivamente tenemos en nuestro país que es una isla que tenemos sol todo el año tenemos muchas deficiencias o insuficiencias de vitamina D e inclusive deficiencias severas de vitamina D ¿qué ocurre? si usted tiene una deficiencia de vitamina D o de calcio yo le estoy dando medicamentos no estamos haciendo mucho porque necesitamos ese calcio y esa vitamina para ir a depositar al hueso para esos minerales para que ese hueso se pueda reformar o regenerar así es que es bien importante ese calcio y vitamina D y ser consistente porque de nada nos vale utilizarlo una semana y luego estar el resto del año sin utilizar nada o una semana al mes hay que ser consistente y particularmente si nosotros estamos seguros de que nuestra dieta está limitada está limitada en el consumo de alimentos ricos en calcio y vitamina D ¿qué ocurre? la mayoría de las personas que necesitan calcio mencioné que son las mujeres posmenopáusicas de los caballeros luego de los 70 años y muchas veces comienzan intolerancia a la lactosa así es que se dejan de consumir leche o los pesos ese tipo de productos que quizás puedan aportar algo de calcio a nuestra alimentación así es que se ven entonces deficientes porque no lo están consumiendo tampoco en la alimentación el ejercicio es sumamente importante y es importante por dos razones porque el ejercicio particularmente cuando hacemos pesitas o bandas elásticas nos va a ayudar a que ese hueso se mantenga bien fuerte bien saludable y lo otro es que estas personas que hacen ejercicio a diario particularmente después de cierta edad disminuyen en cierta manera el grado y el problema de los desbalances que hay al caminar que son los que aumentan los riesgos de caída necesitamos buenos músculos músculos que estén fuertes que sean capaces de ayudarnos a sobrellevar las caídas que tengamos y a poder estabilizarnos si en un momento tenemos ese desbalance lo otro pues le mencioné desde el principio no consumo de excesos de bebidas alcohólicas consumo cero o utilización de cigarrillos y en algunos casos el reemplazo hormonal es una alternativa así es que yo siempre les digo sobre todo a aquellas mujeres que son un poco más jóvenes que no se cierren a las alternativas de reemplazo hormonal por ejemplo si tienen que acudir a una cirugía donde hay remoción de ovarios no se cierren al reemplazo de terapia hormonal y discútanlo siéntense y discútanlo con su médico antes de tomar una decisión drástica como yo tengo muchas pacientes que realmente sus médicos si les recomendaron la terapia hormonal pero ellas decidieron pues que no la iban a utilizar y todo el tiempo le dijeron al médico que la estaban utilizando pero realmente nunca la utilizaron o algunas la utilizaron por un mes y realmente no estamos haciendo nada preguntan que si los medicamentos tienen contraindicaciones son dos preguntas en una y si se requiere alguna dieta especial si los medicamentos mencioné que por ejemplo los bloqueadores de los receptores de estrógeno los modificadores no se deben utilizar en personas que hayan tenido problemas de coágulos embolios pulmonares coágulos en las piernas etcétera si los pacientes tienen un reflujo gastroesofágico y este es muy severo los bifosfonatos orales no se recomiendan porque estos se consumen con el estómago vacío ¿por qué? porque los alimentos bloquean la absorción del medicamento así es que este tipo de medicamento los bifosfonatos orales los tomamos con el estómago vacío y una vez usted se toma el medicamento se puede quedar de pie se puede quedar sentado lo importante es no acostarse ni recostarse porque se acaba de tomar un medicamento tiene el estómago vacío si se acuesta o recuesta comienzan a subir los hólogos gástricos y ahí es que vienen los problemas de reflujo o empeora el reflujo si hay una esofagipi severa no utilizamos bifosfonatos orales pero tenemos pues otras alternativas que si se pueden utilizar en pacientes que han tenido malignidades también tenemos que ser cautelosos en la selección del medicamento que vamos a estar utilizando porque pues algunos de los medicamentos aumentan el riesgo de malignidad y pues me pueden decir si me va a dar cáncer no me tomo nada ciertamente es bien importante esto pero como yo siempre le digo hay que velar el riesgo versus el beneficio del medicamento el riesgo versus el beneficio de quedarse con la enfermedad porque si usted es una persona que tiene 50 años y tiene una osteoporosis severa no es prudente quedarte sin tratamiento y si mamá tuvo una fractura muchísimo menos porque sabemos que vas a fracturar y en la medida en que fractures tu calidad de vida se va a ver comprometida aparte de que aporta la longevidad de tu vida la otra que pregunta es si se requiere alguna dieta especial para este tipo de medicamentos básicamente no lo de no consumirlos con el estómago vacío que lo mencioné digo lo de consumirlos con el estómago vacío pero si hay reflujo pues este no lo vamos a utilizar y lo otro pues es que mencioné que debería ser una dieta saludable una dieta que esté enriquecida con alimentos o que estén enriquecidos con vitamina D y con calcio pero si no pues igual consumir el calcio por vía oral se recomienda 1200 pero si usted compensa la dieta pues quizás puede utilizar menor cantidad lo importante es que llegue a esos 1200 y lo de la vitamina D importantísimo porque ahí sí que no si está bajita hay que reemplazarla muchos pacientes me dicen pero la multivitamina que yo tomo tiene calcio y tiene vitamina D nuevamente hay que leer las etiquetas hay que ver qué cantidad de suplementación está tomando porque muchas veces la vitamina tiene muchos muchos componentes pero es bien poquito de cada uno y realmente pues no está haciendo el rol que debería hacer le mencioné la importancia de los ejercicios van sencillo como comenzar caminando lo importante es que se mantenga activo porque tenemos que tratar de preservar nuestro balance de preservar esa capacidad de poder responder a un resbalón o a un tropezón y que nuestro cuerpo pues nos pueda sostener para evitar caernos y fracturarnos ahora si ya yo tengo osteoporosis ya la doctora me prescribió mi tratamiento yo estoy usando mi tratamiento que puedo hacer pues lo primero es que vuelvo y lo recalco yo no quiero que usted se quede en una butaca sentado todo el día si la inestabilidad o el temor porque ya tuvo una fractura de cadera el temor de caerse es tanto pues que podemos usar vamos a usar un bastón y ahí es que hay la resistencia muchas veces no queremos usar los bastones no queremos usar los andadores y realmente esto es una ayuda y le da estabilidad como muchas veces les digo simplemente use el bastón para cuando vaya a ponerse de pie cuando vaya a salir del auto utilice el bastón que otra cosa utilicen zapatos consuelas de goma consuelas que tengan buen agarre no zapatos que repalen pues para disminuir el riesgo de caída otra recomendación es si usted tiene que cargar algo pesado la compra pide ayuda no podemos tratar de pretender de que vamos a poderlo hacer todo todo el tiempo pide ayuda porque más vale pedir ayuda aunque se sienta incómoda aunque se sienta que no es útil pide ayuda para que le ayuden a bajar la compra a cargar las cosas porque peor es que usted haciendo las fuerzas se fracture y luego va a necesitar ayuda para alimentarlo para bañarlo para caminar para todo así es que pide ayuda en las cosas sencillas si tiene yo siempre les digo que por favor pidan ayuda para cambiar las cortinas ahora que estamos en esta época que todo el mundo quiere tener la casa bien bonita y que yo no sé por qué pero en esta época todo el mundo quiere cambiar las cortinas y todo lo que pide ayuda y por favor no se trepen una silla si tiene necesita alcanzar algo en un gabinete pues tenga una sillita de estas especiales una escalerita un escalón y se sube al escalón y de ahí hace el alcance del objeto que necesita no laven la martesina descalzo y hagan el reguero de agua y no le echen jabón o sea son cosas bien sencillas y parece o sea doctora pero te me estás diciendo tontada no la mayoría de las caídas y de las fracturas que yo veo es por eso lo otro la alfombrita que pusieron en el medio de la sala y se le dobló una esquinita y cuando usted pasó por la chancla porque no tenía zapatos cerrados tenía una chancleta se tropezó se cayó y se fracturó o la alfombrita que pusieron en el baño que no tiene la piecita de abajo que queda firme sino que se desliza no tiene el antideslizante pues usted pone el pie saliendo del baño la alfombrita se deslizó y ahí se cayó y se fracturó las caídas más comunes son en el baño el cable del abanico que va corriendo de un lado a otro con una extensión entonces se levantó dormido por la noche y ese cable estaba ahí se tropezó y se cayó o sea son cosas que es mirar nuestro entorno mirar cómo nosotros podemos mejorar y disminuir el riesgo de caída los pacientes que tienen exceso de calcio y tienen osteoporosis me preguntan qué pasaría con ellos estos pacientes ya hay que evaluarlos porque hay pacientes que tienen desórdenes hormonales o endocrinológicos donde tenemos que evaluar qué es lo que está pasando con las hormonas de ese paciente para decidir el tratamiento pero ciertamente son pacientes que también van a recibir tratamiento individualizarlo quizás no las dosis de calcio que pensamos quizás al corregir el problema hormonal o no quizás al corregir el problema hormonal el problema de la hipercarcemia que es como se le llama pues se corrige pero este son cositas que hay que discutirlas de manera individual con su médico pero nunca con lo que no debe conformarse es con que le digan que usted tiene osteoporosis y que eso le da a toda la gente mayor y que pues eso no es nada que algunos se fracturan y otros no pues no no podemos mejorar la calidad de vida del paciente podemos tratar la osteoporosis y hay que pensar miren osteoporosis es bien común mucho más común de lo que pensamos y yo estoy segura que si hiciéramos más estudios de densitometría ósea detectaríamos aún muchos más casos o sea porque realmente si hay hay que buscarla la mayoría de los pacientes necesitan terapias las terapias son costosas así es que quizás lo mejor es tratar de prevenir esa osteoporosis y osteoporosis es una condición médica que es sumamente costosa no solo por las terapias sino por las cirugías si se rompe la cadera hay que reemplazarla luego la terapia física luego el equipo de asistencia así es que si utilizamos los fármacos de la manera en que nos indica el médico hacemos nuestras evaluaciones médicas como se debe hacer quizás no tengamos que llegar a utilizar fármacos tan costosos quizás no llegamos a una fractura y pues a la larga esto redunda en economías no solo para el paciente sino para los familiares para el sistema de salud y evita complicaciones porque usted se fractura una cadera y el entorno familiar completamente se va a afectar no tengo más preguntas yo espero haberles aclarado muchas de sus dudas sobre osteoporosis que hayan entendido la importancia del manejo de esta condición que es una condición seria silenciosa y crónica y no me queda desearles que tengan un hermoso día de acción de gracias por favor se quedan en su casa celebren con los que viven bajo su mismo techo hagan llamadas no es momento de hacer expresiones de mucho amor y cariño simplemente quédese en su casa con los miembros de su entorno familiar que comparten en el mismo techo para evitar que esta pandemia siga arrasando y siga complicando nuestras vidas así es que hermoso día mañana y demos gracias a Dios porque estamos saludables linda tarde no es no es no es no es no es Gracias por ver el video.